¡Suscríbete al canal! Comenzamos la rueda de prensa de Javier Aguirre, previa al partido de mañana. Como siempre, si podéis presentaros con nombre y medio y una pregunta por turno, y podréis preguntar las veces que queráis. Empezamos, si quieres, con Alberto, cuando quieras. Hola, míster, ¿qué tal? Alberto Hernando, Cadena Ser. Hola, Alberto. Bueno, quería preguntarte un balance general de estos 21 días, por lo menos para nosotros han sido largos. Y qué paradójico, ¿no?, que teniendo todo este tiempo, al final haya que ir un poco a contrarreloj, por ejemplo, con jugadores internacionales. Larín creo que ayer por la noche no había llegado. Es verdad. Y Mafeo también, que no jugó ni un minuto. Y el contratiempo de Murichi. Realmente, pues fueron 21 días un poquito de todo, Alberto, de todo, porque recuperamos a Sánchez, Antonio, recuperamos a Raíllo, aunque está ahí Tralgodón, recuperamos a Martín, pero no contábamos lo de Murichi, la verdad es que no fue algo inesperado. Fue el motivo principal para que hiciéramos esta parada de tanto tiempo. Y mira, al final de cuentas, el chico esto lamentablemente sufrió una lesión. En el apartado de los viajes, sí que lo de Mafeo y lo de Larín es un contratiempo. Larín jugó, no jugó los dos partidos completos, pero fue un viaje extraño desde Toronto y Mafeo también. Entonces, están fatigados, ya tengo dudas con ellos, definitivamente las tengo. No sé si sea buena idea que inicien, no lo sé, porque los expones a eso, a que no terminen el partido bien, que no estén frescos, que te aguanten media hora o que una lesión, yo qué sé. Entonces, sí, sí se me dice un poquito, tenemos todavía en la mente algunas cositas, pero mañana lo decidiremos. Viajamos mañana, también algo peculiar, pero a vida cuenta que luego viene una seguida de partidos, concentraciones, pues nos vamos mañana, que el partido es nueve de la noche. Sí, José. Hola, Javier, buenos días, José Peña. Buenos días, José Peña. Quería preguntarle, a ver si nos podía explicar un poquito todo lo que ha sido el caso Murichi, desde que se plantea el aplazamiento, si usted, por ejemplo, hubiese preferido no jugar, y sobre todo también la gran pregunta que tenemos es, ¿por qué Murichi cuando se lesiona, al igual que ha pasado a otros jugadores que se han lesionado y enseguida han vuelto para su club, por qué Murichi se queda esos cinco días en Suiza? ¿Por qué lo pide y por qué el doctor consideró, el doctor, que le estaban haciendo buen tratamiento? Todos los días estaban monitoreando a Murichi con videollamadas, estaban en un tratamiento específico que lo podía hacer aquí, crioterapia o aquí o allá, que eran los primeros 48, 72 horas son muy importantes. Hacerlo viajar era casi peor que dejarlo ahí y hacer del minuto uno el tratamiento. Estuvimos en contacto permanente, el doctor, con el doctor de allá, con Vedas mismo, creo que fue lo más, yo también pregunté, pues hay que traerlo también, estas tres, cuatro días no es tan importante, a vida cuenta la dimensión de la lesión, le hicieron una res, una ecografía, le hicieron, todo lo que le hubiéramos hecho aquí lo hizo allá. Entonces yo creo que no era tan esto, tan grave. El origen de todo esto, bien dices, pues fue consensuado con el propio Vedas, yo hablé con el míster de Kosovo, hablé personalmente con él y esto, y bueno, finalmente era un poco arriesgado que jugara los dos partidos, mover un poco el Cádiz para el viernes y viernes-domingo. Esto se planteó la poseada a la FIFA, la FIFA consideró esto correcto y justo que tuviéramos la opción de cancelar el partido en domingo porque por un tema evidentemente extra deportivo que alteró la competición. Cádiz no tuvo más opción o por lo menos fueron amables y aceptaron eso y al final de cuentas, pues mira, no contemplas que el jugador se te lesione jugando el partido de su selección nacional. Son los riesgos que hablábamos ayer con una cadena de Madrid de que tenemos todos, ¿no? Cuando van a selección, yo estuve del lado del seleccionador, fui seleccionador y tú quieres tenerlo lo antes posible y soltarlo lo más, tenerlo lo más tiempo posible y hacer trabajos que no haces normalmente. Estuve en las dos mesas y cada uno vela por sus intereses, lo puede entender. Fue una desgracia, pero pues ya está, no le damos más vueltas. Yo soy generalmente optimista por naturaleza y cuando soy pesimista, no soy pesimista, soy un optimista con información. Y en este caso, sí, salió mal, esa es la verdad, salió mal. Ya lo siento por los jugadores, por lo del Cádiz, pero bueno, jugaremos el partido a media semana y ya está, no hay que darle más vueltas. Sí, Miguel. Sí, Miguel Chacarte, de Diario de Mallorca. Hablando de Moniqui, ¿qué importante o qué importancia tiene su hoja para el equipo? Sobre todo teniendo en cuenta las próximas semanas con los enfrentamientos directos que hay. Claro, no jugará, evidentemente. Pues tengo la fortuna que fichamos a un jugador que nos costó dinero, que apostamos por él y que viene a, en teoría, aportarnos cosas. Tengo la fortuna que es el mejor abdón que he visto desde que lo conozco, de segunda, primera, segunda B, es el mejor abdón que he visto, está entusiasmado, está haciendo goles. Tengo esa fortuna que si no tuviera nada, diría, uy, ahora sí tengo un problema porque tengo que habilitar a, yo que sé, a Mato, a un chico del B, Pau, este, que está bastante bien. Y no, tengo a Lari, no a Abdón. Puede jugar uno, cualquiera de los dos o los dos. Entonces, estoy tranquilo. Yo he dicho aquí, en esta mesa, precisamente el año pasado, cuando expulsaron dos partidos a la verdad, que no hay imprescindibles. Es verdad que es un chico de 15 goles y es verdad que este año lleva 4 y que es importante, es bueno para el vestuario. Pero también es verdad que está Lari, ya te mencioné, y Abdón. Y los dos están, a mi juicio, Abdón en su mejor momento, y Lari lo trajimos para esto. Ahora es tu turno, amigo. Eres el fichaje estrella. Demuéstralo. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Vamos atrás con Juanmi. Ministerio, ¿qué tal? Juanmi el Sánchez en directo para Radio Marca, la Zona 10. Yo le quería... Una cosa te pregunto. ¿Siempre es en directo a las 12, a la 1, a la 2? Sí, hacemos de 12 a 1 y media. Ah, porque yo creo que me está vacilando este. No, no, no. ¿No te estás quedando conmigo? Vamos a ir un día a las 8 de la noche a ver si es en directo. Podríamos, podríamos. Quería continuar con el tema de Murichi. Precisamente, ¿cuántas letras toca? Porque justamente coincide con que ha recuperado a Maceo, de lesión, a Raillo, a Silvarder. Parece que siempre es difícil tener a todos disponibles, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ya te faltó a Martín. Parece que es difícil este año, efectivamente, Juanmi. Efectivamente, este año no nos han salido las cosas tan como el año pasado, tan rodadas, ¿no? Con ese puntito de fortuna, en las lesiones, en el tiro al palo, en los penaltis, en las decisiones arbitrales. Pero no es queja, porque al final siempre hay una balanza. Lo he dicho aquí, lo repito. Que te tocaron tres más lesiones arbitrales, porque coincidimos con tres de Rayo Vallecano para acá, tal y cual. Ya habrá otras a tu favor o ya habrá otras que las ven de otra manera. Que pegó en el palo y salió, ya habrá que peguen en el palo y entren. Que el portero atajó tu penalti, pues ya habrá el día que tu portero ataje al otro o la metas ahí. Yo en eso nunca uso como pretexto ni el hábito ni la fortuna. Y las lesiones, muchas veces las musculares, son producto del estrés. Del estrés. Vedan Morici estuvo muy estresado esta semana. Si iba con selección antes, dos días antes. Si me pedía permiso. Si en la vuelta de... Se atrasó la vuelta de Boiro, recuerdan. Estaba ya revuelto que el viaje, que fue un pesado en tren, auto. Estaba ya revuelto. A Mafeo le pasa lo mismo, que si su selección argentina, que sus papeles que no llegaban, tal cual, y pum, selecciona. Va de la mano, eh. Va de la mano con el entrenamiento pobre, con el sobreentrenamiento, pero el estrés. No te olvides de eso, Juan. El estrés es fundamental. Los chicos, el otro día me decía uno de ellos, que están sujetos a una presión extra, aparte de la que le dan ustedes, o yo, o la afición, con las redes sociales. Algo nuevo para mí, eh. Yo soy un entrenador, por mi edad, de la vieja guardia. Yo no entiendo las redes sociales. No sé qué son. No me detengo en ellas. Para mí no existen. Para ellos sí. Están muy pendientes. Y les afecta. Me dijo, mister, nos afecta lo que la gente... Bueno, mafeo mismo, mafeo, ya ven el revuelto hijo este, pues pum, le doy el sartén azul, ya ves, por andar con estas cosas. No te digo que no se apande cada día, porque ahí están las noticias. Los jóvenes como este me tratan de convencer que es lo mejor las redes sociales. Porque está la nota al día, sale, ya ves que hay aquí. Muchos de mis ayudantes las usan para ver la prensa de otras ciudades, ¿no? ¿Qué está pasando en Cádiz? ¿Cómo entrenó el Atlético de Madrid? ¿Qué está diciendo la gente? Porque son al momento, ¿no es cierto? Y ya esto, muchas veces perdemos tiempo con el papel periódico o el noticiero de la noche. Ya pasaron tantas cosas que ellos están al día, los sinvergüenzas al día. Papá, inmediatamente acaba el entreno y nos están viendo a ver qué pasa y tal. Y eso es una presión extra, fíjate. Bien manejada supongo que será hasta negocio, ¿no? Yo creo que hay gente que vive un poco de eso, ¿no es cierto? Esos influencers y tal. Pero esos chicos tienen una presión extra, ¿sí? Vamos aquí adelante, Luis Ángel. Sí, mister, Luis Trivíez de la cadena Copia. ¿Luis qué? Trivíez. Ah, gracias. Hablando del partido de mañana del Atlético, ¿cómo se le puede ganar a este Atlético? Buena pregunta. Pues tienes que hacer un partido muy serio. Yo no estaba, el equipo ganó en el Civitas hace dos temporadas. Aquí les ganamos y allá el año pasado íbamos ganando y en el 47 me hacen el 1-1. Y en el 48 saliendo, pum, el 2-1. No puedes relajarte con el Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid es muy mimético y tiene muchos registros. Y ve cómo se para el rival y te cambia su formación. Y tiene muchos jugadores. Ahora con los internacionales más el partido de Champions, creo que Feyenoord van. Pues seguramente, no lo sé, pero te estarán viendo cosas. Tienen un plantel vasto, es equipo de Champions. O sea, no voy a descubrir nada. No voy a descubrir al Cholo, que me quito el sombrero. Pero sí, hacer el partido perfecto y tratar de pillarlos en sus puntos vulnerables. A ver si los encontramos. Creo que hemos hecho buenos partidos ahí. Con ellos, especialmente aquí también. Y ojalá sigamos en esa línea, ¿no? Partido serio, partido de no cometer errores, no perder fácil la pelota, las vigilancias. Cuando tengamos alguna posibilidad, intentar enchufarla y no fallar en las áreas. O sea, que este año, sabe Luis, el azar es lo que nos ha condenado un poquito. Hemos llegado más que el año pasado y hemos metido menos. Nos han llegado más que el año pasado y nos han metido más. ¿Vamos, José? Sí, míster, permíteme que le repregunte. ¿Ha comentado que a Maceo le ha dado un pinchazo, un sartenazo, ha dicho ahora? Antes. Antes, cuando le dio, te acuerdas que lesionó, estuvo... Sí, de las partes. No, no, en lo anterior. Ah, vale, no es de ahora. No, no, lo anterior, lo anterior. No, no te asustes. No, le quería, ahora sí, la pregunta, la pregunta de verdad. Con la que viene ahora la semana que viene, ¿se ha preparado el partido del Atlético de Madrid poniendo un ojo precisamente en Cádiz y en Alaves? No, 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 sí tengo, amarillas tengo a Dani y a Giovanni y es cierto que ahí hay que jugar un poco. Es cierto que está entre algunos raíos y ahí hay que jugar un poco. Es cierto que vienen de lesión Martín y Antonio Sánchez y ahí hay que estar muy pendientes. Es cierto que vienen de viaje Larín y Maceo. Pero, por lo tanto, estos ocho, no es que les menciono, no es jugar con ellos, pero es preguntar, ¿sabes? No correr riesgos innecesarios. Pero es tan importante los tres puntos del Atlético como los tres puntos de Cádiz. No podemos regalar nada, no estamos para regalar nada. Tenemos nueve puntos, estamos ahí en el borde de esto. No, no. Miguel, sacará a los mejores. Sacará a los mejores. Pero si uno tiene cuatro amarillas y está bien jugar así, tiene cuatro amarillas para afuera, para guardarlas, yo qué sé. Sí, volviendo un poco a lo de antes que ha comentado con el tema de las lesiones, los internacionales. Ahora se está criticando mucho, pues, esa sobrecarga en el calendario que hay para los poblistas. Ya no es Muriqui, es Gaby, Terestel, Camavica, Vinicius. ¿Qué opina del calendario? ¿Cómo está montado? ¿Se habría que reducir partidos? Sí, te voy a decir, yo te he dicho que están en las dos partes de la mesa, en las dos... Y resulta que tú como técnico nacional, yo venía a jugar míos a la selección de Egipto, digamos, y me llamaba el Liverpool. No, es que Salah entrenó muy fuerte, no lo llames, o si lo llamas que no juegue los dos partidos. Perdóname, perdóname, tú y yo a lo mío, ¿sabes? Eso me dijo un poco el míster de Kósovo. O sea, tú cuesta tu trabajo, yo cuyo el mío. Ya sé que el jugador, nos repartimos tal y cual, pero si yo no gano, me echan a mí. ¿Sabes? Y que como mi familia, como la tía, pues la mía mejor. Entonces, los técnicos queremos ganar siempre y tener a los mejores siempre. ¿Qué pasa en selección? Muchas veces les mandas tú desde aquí, a ver, este fue lo que hizo en la semana en Murichi. O me mandaban lo que hizo el Chicharito cuando estaba en el Madrid, yo lo tenía en México. Bueno, está muy bien que le dé a mi periódico. Oye, las cargas de Chicharito hay que regularlas. No lo metas al gimnasio, las dos sesiones, hagamos otra cosa con él. Pero tiene que jugar contra Canadá, contra Estados Unidos, ¿sabes? Porque tiene que jugar, me importa una mierda si esto, si es un viaje pesado o no. Eso es verdad que entre los, coordinamos los viajes más cómodos posibles. Porque ir a Kósovo tiene tela, ¿eh? Ir y venir tiene historia, no es tan fácil. Si no hay vuelos diarios, a Berna, no sé dónde, tal y cual. Bueno, entonces, coordinando esto, al final está la salud del jugador. Yo fui el primer afectado, bueno, no fui el primer afectado, sino que fui el primero, siendo míster del Atlético de Madrid, Maxi Rodríguez se me rompe los cruzados en un España argentina. Y ahí la FIFA, el club Atlético de Madrid, le dice a la Foye, me acabas de romper un juego para ocho meses, diez meses, y yo le estoy pagando estos millones de euros. Entonces, ayúdame, y a partir de ahí FIFA cambia y ya te ayuda. Es decir, que no cura al jugador, pero sí la cuida la economía del club. Porque tiene un salario, ahora qué hace Barcelona, ficha, pero sabe lo que le paga, entonces FIFA, ahí gracias el antecedente de Maxi que te digo, me quedé sin Maxi y sin Petrova las cien semanas, los cruzados los dos. ¿Y qué haces? Te le envainas. Y entonces, bueno, yo decía, alguien propuso algo interesante, hacer todo en un mes, ¿no? Una eliminatoria para la Eurocopa, un mes. Pero claro, pregúntale al jugador y las ventanas FIFA y tal. La UEFA se espabila y dice, cuando hay fecha FIFA, como hay selecciones que ya no juegan, ya no van al Mundial, hacían amistosos y van todo el dinero. Y la UEFA dice, meto la Conference League. Y entonces, entre el lío, si hay partidos para ir, para ojo. Bueno, UEFA y también con Kakáfi hizo lo mismo. Entonces, el principal perjudicado es el jugador. Es el jugador. Nosotros velamos por nuestros intereses. Kosovo por los suyos, Egipto por los suyos, el Libre por los suyos, el Yokohama Marins por los suyos, el Seixuan de Japón por los suyos. Y al final, el jugador es el perjudicado. Sería bueno oírlos. Creo que todos hemos levantado la mano, hemos dicho, está muy pesado, son 60 partidos al año. Nosotros, afortunadamente, ya me gustaría, pero no tenemos Europa. No jugamos Conference o Champions o UEFA. Pero tenemos Copa del Rey y viajes ahí, más o menos. Entonces, sí, habría que bailar un poquito, ponernos de acuerdo, opiniones para... A mí, la de juntarnos todos y terminar la eliminatoria. Me acuerdo cuando yo era joven en la CONCACAF, había dos boletos para el Mundial, iban seis selecciones a la misma sede. Y ahí te juegas tus cinco partidos y vas al Mundial. Ahora vamos, que vas, y mira, Larín, fue a Jamaica, ahora va a Canadá, le toca ahora a Costa Rica, ida y vuelta para Conference, no es para el Mundial, para Copa América, perdona. Es la hostia, son viajes de 11 o 12 horas. El chico viene reventado. Como vendrá Depol, como vendrá Molina, como vendrá Mafeo, pero bueno. Alberto. Sí, míster, haciendo referencia a lo que has contado antes un poco del tema de, no sé si tipificar lo de salud mental, el tema, o bienestar mental, con todo esto en las redes sociales, que afecta directamente, lo has dicho, a la salud deportiva, tema de lesiones... Estudié en la universidad y llevé una materia que se llama salud mental. No había redes sociales, pero había otras cosas. Pero sí, salud mental es así. Te quería preguntar, por ejemplo, en el caso concreto de Pablo Mafeo, que tú has dicho que se te escapa un poco todo esto de las redes sociales, como gestor de vestuario, en ese papel de Aguirre, que coge a Murici y habla con él después de los penaltis, el que coge a Larín y habla con él. Sí, sí. ¿Cómo gestionas lo de Pablo Mafeo? Porque el jugador en un momento concreto... Buena pregunta. Se sentó la liga con él, se sentó el club con él. Siguieron los protocolos que hay que seguir. Y el chico, simplemente, tomó su decisión. La liga y el club, como el protocolo de los insultos y las amenazas, se sigue un protocolo, a ver, míster, siéntate con la liga, con esto, y nos sentamos, yo no estaba Mafeo, la liga y el club, y le dijeron, estas son las opciones que te ofrecemos para tu seguridad, para tu tranquilidad. Toma las opciones. Y él tomó su decisión y siguió con sus redes sociales y está expuesto para las redes sociales. Ustedes saben más que yo, pero yo vine en televisión con mi mujer. No, pues fulanita de tal, una influencer, ya se dio de baja, bloqueó a no sé quién porque no sé cuántos. Son ganas de sufrir, ¿no? Pero tal vez es un modus vivendi. Ya se ha vuelto, comen de eso y viven de eso, ¿no es cierto? Hay gente que en redes sociales te invitan a comer y con que pongas una cosa del restaurante, recibes dinero, ¿no es así? Creo que así funciona. No, oye, hay gente que vive así, ¿sí o no? Y bueno, pues se me escapa. Yo con la feo creo que he hablado. Eres adulto, toma tus decisiones, tienes familia, tienes una hija, tal. Tú sabrás. Mi recomendación es esta, esta, esta no es lo posible porque es privado, pero claro que hable con él, claro que hable con él. Y hablo con mis hijos. Yo tengo que 35, 33 y 27 años y tienen redes sociales. Ya saben lo que ponen de su padre. Ustedes sabrán si lo leen o no. Bueno, es problema de ustedes, a mí no me vengan luego, oye, pa, ¿qué dijo este? Y que digan misa, yo aquí estoy con mi trabajo, con ustedes cara a cara y ya está. Si hay redes sociales, ¿qué crees que lea las redes sociales? No puedo, no quiero y no debo. Juanmi. Sí, míster, Simeone, siempre que se le ha preguntado cuál ha sido su peor momento en el Atlético, ha dicho que es el 1-0 en Sonmos del año pasado, porque usted le ha ganado dos de los tres enfrentamientos. No sé si eso le invita a pensar quizás en una tercera, ¿no? Qué malo eres, Juanmi. Me invita a pensar, sí, claro, por supuesto. O sea, no es que yo sea un duelo personal, porque yo creo que personal, pues iré perdiendo muchos con Diego Pablo. Me acuerdo, alguien publicó, o me lo dijeron del colegio Pelegrini, que iba contra el ingeniero, siete victorias, siete derrotas y dos empatas. Le digo, ni me digas, porque la balanza se va por un lado para otro y me pongo más nervioso. No, bueno, son tonterías, porque al final los jugadores son los que juegan, nosotros como entramos, intentamos mejorar cosas, presentar mejor equipo, al medio tiempo intentar arreglar, luego tienes cinco cambios, que eso me parece fantástico, que tengas 23 en el banquillo. Me parece buena decisión de que lo mantengan después de la pandemia. Eso me viene muy bien. Y no, bueno, sí, yo recuerdo ese momento. También esto, venían de un par de juegos regulares, tal. Hoy están muy bien, creo que tú sabrás mejor que yo, pero creo que en casa han ganado todo, lo ganable, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser fácil, ¿no? Pero iremos a pelear, claro que sí, iremos a pelear. Yo, todos mis equipos, se puede decir que juegan mal, lo puedo aceptar inclusive, pero que son pasivos, que son grises, que son diferentes, que no meten amor, que no tienen amor propio, eso no lo permito. Nunca lo permitiré en ningún equipo donde esté. ¿José? Sí, Javier, me gustaría saber si en esas dos semanas que ha habido sin liga, tiempo para pensar y para reunirse, si se ha reunido usted con la dirección esportiva, deportiva del club, un poco para analizar todos los posibles escenarios que puedan pasar en las semanas próximas. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho, no. Todos los días viene Pablo, lo ven, viene Sergio, estamos aquí, a veces ha venido Alfonso. Vino Andy Colbert estos días, estuvo por aquí. Hablamos siempre, yo tengo comunicación directa con ellos, vía telefónica en las tardes, tal, me llama Andy, desde San Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pero no hemos puesto escenarios. La verdad es que en este momento no hemos hablado de, entiendo que me estás preguntando de posibles cambios en el equipo, en cualquier parte del equipo. No hemos tenido ese tipo de charlas. Hablamos del día a día, hablamos de algún momento en jugador, hablamos de, qué sé yo, de cómo estamos, hacia dónde vamos, tenemos todo muy claro el objetivo. Más o menos ese día a día. Hay buena comunicación, esto, si hay algo extraordinario, ya me llama Pablo, oye, hay que ir a no sé dónde, hay una comida, porque Albert se va a la sala, vamos, o la negociación de la tienda, o esas cosas, ¿no? Pues hay que estar institucional y ahí estamos a lo que haga falta. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.